Mira Clara comiéndose los retos del hambre Que sufrere Pero no sabe, pero no es malo Y más de medio, muchos quieres ver Nada, te grabo, nada, tu vida 1, 2, 3, 1 Yo quisiera que te esperas Cuando extrañas un presente en ti Si no puedo, no me atrevo Deciste, de decir Por qué, por qué No vas a ir Que una divina Solo una Que tuve una divina Nada ¿Y qué vamos a hacer? ¿Serio? Cinco, cinco días subiendo labia Todos los días haciendo pesas La comida de chugas 1, 2, 3, 3 Tengo que ser Siempre el mejor Porque en la vida Atraparte Si me traeré Te daré Si me traeré Y yo 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 me traeré Vamos a hacer Y yo me traeré Desde el mundo y tú también Casi la ronza La primera ronza La primera ronza Y antes de rezar No voy a rezar ¿Qué es eso? Y ahora la mejor canción Me... Puro Puro No voy a rezar No voy a rezar He sufrido Seguimos ¡Séguimos! ¡Séguimos! No, no, no! ¡Vamos a ver! ¡Hala! ¡Vamos a ver! ¡Hala! ¡Vamos a ver! ¡Hajajaja! ¡Qué es para esto! ¡Para! 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 ¡Para!